Hola amigos, una nueva añada de nuestro vino más joven, nuestro vino Ito, esta vez de la añada 2020. Una añada interesante, presentaba unas características muy curiosas, empezó el ciclo con una poliometría muy alta en primavera, en verano las temperaturas fueron más altas de las esperadas y luego rematamos el ciclo con unas lluvias previas a la vendimia, ese tipo de lluvias que siempre generan algo de incertidumbre, pero que en este caso sirvió para equilibrar la uva. En Ito buscamos un vino fresco, equilibrado, donde los aromas primarios de la uva no les perdamos durante la elaboración y les podamos conservar en la botella para poder disfrutarles en la copa. Bueno, la copa, como lo puede ser de otra manera, presenta un color limpio, brillante, con tonos todavía moratados, quiere decir que durante el proceso de elaboración se ha respetado mucho la evolución del vino, su paso por madera ha sido respetuoso, no ha habido un contacto excesivo con el oxígeno, porque aquí lo que importa es los primarios del tempranillo, que se muestren limpios, que se muestren vibrantes, vivos. Se percibe de forma muy nítida un aroma basado en los primarios del tempranillo, en su punto de madurez. La madera está muy integrada, está soportando el conjunto de los aromas primarios que son los verdaderos protagonistas. Aquí sí que se percibe cierta complejidad, unos matices más ricos que si estuviéramos hablando de un vino joven al uso. En la boca destaca sobre todo la acidez muy bien equilibrada, un tanino suave, sedoso, cuerpo medio, no estamos hablando de un vino muy estructurado. En definitiva es una añada que encaja muy bien con el concepto de este vino, por el equilibrio y por la láctima madurez, que seguro que os va a gustar.